¿Quién es el barco mío? Esta noche nunca me soñaba Vení a estar sin mente Las veinticuatro horas Para la vida en cambio de mujer ¿Quién es el barco si no puso amor? ¿Quién es el barco mío? ¿Quién es el barco mío? Esta noche nunca me soñaba Vení a estar sin mente Las veinticuatro horas Para la vida en cambio de mujer ¿Quién es el barco mío?